La educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Es importante el proceso mediante el cual al estudiante se le suministren herramientas, conocimientos y una buena adecuación en la institución. Es por eso que varios colegios del distrito como la Escuela de Provivienda, Central Integrada y Santa Isabel cuentan con la reestructuración de espacios cómodos y seguros. Hoy estamos haciendo un recorrido por diferentes escuelas de Barranca Bermeja, donde estamos desde arreglando restaurantes escolares hasta haciendo muros de contención, revisando temas de infraestructura, pero también temas que van directamente con el área de calidad educativa. Asimismo, el alcalde Alfonso Elhash se pronunció frente al recorrido realizado en estas instituciones. Gracias a los niños y niñas que nos acompañan en estos recorridos, ellos son los mejores acompañantes que nos van diciendo de manera clara y concisa todos los aspectos en los que debemos estar siempre trabajando. Gracias a todos ellos y vamos a estar aquí, escuela por escuela, trabajando en la ciudad. Se espera que estos espacios sean de agrado para los estudiantes del distrito y así mejorar cada día a la infraestructura de los diferentes colegios de la ciudad.